Muchas gracias. Yo realmente me gustaría mantener este momento en tu corazón y en tu mente siempre. Porque tenemos un sueño, tenemos un sueño, que es que los escenarios se llenen de mujeres en todo el mundo entero. Mujeres tocando instrumentos y haciendo su música. Entonces, esto es necesario. Las niñas tienen que ver a mujeres tocando la guitarra y así es como los escenarios se llenarán de mujeres. Así que, para todos vosotros, Asturias de Albino, con el arreglo de Marta.